Hay un nenito que parece salir casi siempre temprano todas las mañanas Hay un nenito que parece salir casi siempre temprano todas las mañanas Hay un nenito que parece salir casi siempre temprano todas las mañanas Hay un nenito que parece salir casi siempre temprano todas las mañanas Hay un nenito que parece salir casi siempre temprano todas las mañanas Hay un nenito que parece salir casi siempre temprano todas las mañanas Hay un nenito que parece salir temprano todas las mañanas Hay un nenito que parece salir casi siempre temprano todas las mañanas Hay un nenito que parece salir casi siempre temprano todas las mañanas